¡Jones Silence Radio! ¿Quiere que se encuentren? Recuerden que a mi me da mucha alegría poder entrar a sus hogares para poder iniciar esta conversación tan interesante y como tema del día de hoy tenemos ¿Cómo vencer a un hombre lobo? No creo, como siempre yo soy, creo, creo que soy como muy negativo en este aspecto ¿verdad? Soy muy fatalista ¿Cómo vencer a Drácula en el programa anterior? No creo que podamos ¿Cómo vencer a un hombre lobo? Tampoco, tampoco Bueno, pues un hombre lobo es una criatura legendaria que de forma extraordinaria se encuentra presente en muchas culturas a lo largo del planeta Es como una leyenda universal, más o menos como el vampiro, aunque está más extendida Hay muchas personas que creen en esta clase de criaturas ¿Cómo podemos describirlas? Pues una persona que se puede transformar completamente en un lobo o de una forma humanoide, ¿no? Como un humano combinado con lobo Puede ser que se quede transformado ya para siempre o puede ser que sea eventual Las personas creen que es por medio de la luna llena Entonces cuando hay luna llena es probable que esa persona pueda transformarse en lobo También se le conoce como licántropo Y esta es una palabra etimológica del griego antiguo licántropos Que viene de lycos, lobo Y de ántrofos Que es ser humano Se puede utilizar también para referirse al acto de transformar a otro en lobo Se supone, y el registro más antiguo que tenemos de esta cultura Nos conecta con Licaón, rey de Arcadia Quien de acuerdo a un poema escrito por Ovidio llamado Las Metamorfosis Fue convertido en un lobo rabioso Como respuesta al intento de darle de comer carne humana a Zeus De manera, tratando de desaprobar la divinidad de este dios Yo no sé cómo en todas las leyendas griegas Se le ponen a Zeus como al tú por tú Cuando él puede hacer grandes maldiciones que repercuten por generaciones en sus enemigos Pero bueno, eso ocurrió Bueno, pero también la licantropía es conocida por la ciencia como una enfermedad psiquiátrica En donde el paciente cree haberse transformado en un animal Aquí hay una gran vertiente entre los hombres lobo Porque como vemos, pues nos remontamos a un pasado muy antiguo Aquí en México también Se creía o se cree en el Nahual Que es una entidad mayormente emparentada a la hechicería Pero finalmente también se puede transformar en un lobo Culturas del sur de América Por Uruguay, por Paraguay También tienen por el Chaco Toda esa zona a mí ya se me hace súper terrorífica Porque si recuerdan En el libro de nuestra parte de noche se desarrolla por ahí en esos lugares Entonces ahora ya se me hace un lugar muy, muy tétrico Gracias a ese libro A pesar de que aparecen en muchos lugares Esta criatura magnífica del hombre lobo Pues se crea dándole un seguimiento a la leyenda que surgió primordialmente en Europa Y aquí viene la vertiente de la que yo les voy a hablar Por un lado, en América se habla sobre tótems O sobre animales espirituales y guardianes Que tienen que ver con tu vida Es como el horóscopo Tú naces bajo la estrella de un oso Bajo la estrella de una marmota Bajo la estrella de un lobo También por ejemplo Los guaranís piensan Que el séptimo hijo que nace Pues se transforma en lobo Entonces antes sacrificaban a ese séptimo hijo Con el temor a que se pudiera transformar en lobo También si tú eres Un pequeño bebé que nació después de mellizos Es probable que también te transformes en hombre lobo Si se dan cuenta hay muchas formas de transformarse en hombre lobo Nos podemos ir hacia el lado oscuro y malvado Relacionado a brujería A cuestiones demoníacas A situaciones paranormales oscuras Sobre el origen de los hombres lobo Y también nos podemos ir por este lado mágico y místico En el cual es tu animal guardián Incluso los nativos norteamericanos pensaban que algunos animales como los osos Podían transformarse en humanos Ya ven la película de Tierra de Osos que es una de mis películas preferidas Podían transformarse en humanos Y podrían tener hijos con mujeres humanas Muchas veces esos hijos podían ser monstruosos Pero otras veces solamente tenían una personalidad muy salvaje y una fuerza inexplicable Por todos lados se cuentan historias Por todo el mundo se cuentan historias sobre estas criaturas Pero se ha propuesto una teoría Y esta es una teoría reciente Una teoría muy reciente Del por qué en Europa durante los siglos XVIII y XIX Parece que hubo como una invasión de hombres lobo Y en esos momentos pues muchos historiadores se pusieron a hacer investigaciones profundas Sobre hechos históricos Para tratar de dar una explicación a este fenómeno social De que pueblos enteros eran destruidos por hombres lobo Se cree como en esos entonces había mucha pobreza Pues las personas guardaban granos En este caso centeno Guardaban centeno para los momentos en los que ellos necesitaran este grano para sobrevivir Y sin embargo cuando había temporadas húmedas Pues los graneros donde se encontraba esta semilla Pues eran infectados por este hongo El cornezuelo No es un hongo normal Así un honguito que creas que crece entre el pasto No, era un hongo que infectaba los cultivos de centeno Las semillas de centeno Y era muy común después de inviernos muy fríos El envenenamiento por este hongo Afectaba pueblos completos Y áreas enormes Provocaba alucinaciones Histeria colectiva Paranoia Así como convulsiones Y muchas veces La muerte Entonces amigos Pues el envenenamiento por esta sustancia Ocasionaba que las personas Pensaran que había un hombre lobo Entonces como andaban como dopados Como envenenados Pues empezaban una histeria colectiva Y todos lo creían Y todos lo veían Y finalmente pues muchos morían Y había muchas otras explicaciones Que yo estuve investigando Como por ejemplo La rabia O la hipertricosis Que es el crecimiento excesivo del pelo sobre el cuerpo O la porfiria Que es un desorden enzimático Con síntomas Que incluyen alucinaciones y paranoia Pero la porfiria está Más relacionada al vampirismo Porque la porfiria ocasiona Que las encías se retraigan Y parece que tienes largos colmillos Además de que tu color de piel cambia Y tu cara se deforma De una forma terrible Entonces Está más emparentada al vampirismo La rabia por ejemplo Pues ocasiona Actos violentos Alucinaciones Espuma por la boca Eso no No puede justificar Que las personas piensen Que alguien se transformó en lobo Porque pues una persona rabiosa No le crece bello No parece un lobo Sin embargo Si puede justificar Muertes Asesinos seriales Y muchas otras cosas Que ocurrían En esa época En Europa ¿Por cuál vertiente te vas? Pues a mí me dan ganas De irme más Por la parte del tótem De tu animal guardián Es muy mística esa idea Y además el hombre lobo Pierde Su perversidad Su malignidad Es muy bonita De los nativos norteamericanos Yo no conozco Me falta mucho Por leer Sobre los guaranís Sobre Todos los que habitaron Más al sur En la parte del norte De Argentina En la parte del Chaco En la parte de Uruguay Y de Paraguay Pero todo lo que he leído Sobre ellos Son unas criaturas Folclóricas Monstruosas Y terribles Esas son A mí me dan miedo Aquí en México Pues les comento No hay hombres lobo Como tal Pero si se encuentra El Nahual Que es un brujo Que se puede transformar En perro O el lobo O en el animal Que él guste O que él quiera Yo también puedo pensar Que si realmente Existieron estas criaturas Pues eran incomprendidas Eran incomprendidas Porque Pues eran Bestias Nocturnas Que como cualquier ser Nocturno Se tiene que alimentar Y por eso Pues eran Todos los aldeanos Eran cazados Y perdían su vida En garras De los hombres lobo Pero ellos no tenían La culpa Porque pues Eran esa clase De criaturas Que necesitaban Una presa Y si eran Pueblerinos Y eran personas De las aldeas Y ahí mismo Se transformaban Pues donde más Iban a encontrar Las presas Que ahí mismo A la vuelta de la esquina Vámonos a unos comerciales Y regresamos El mar De un vasto E interminable gris Lo recuerdo Como si fuera ayer Más allá Donde las olas Se calman Se encuentra El arrecife Del diablo O lo que queda De él La verdad Sobre Innsmouth Se ha perdido En el tiempo Muchos de los Que recordaban Han desaparecido Otros se internaron En el océano Y nunca más Regresaron Aún queda El dormido Edificio De la orden De Dagón Lugar donde Comenzó Todo Cuando trato De recordar Mis miedos Regresan Cuando en mis Memorias Busco las calles De Innsmouth Los escucho A ellos De nuevo Detrás de mí Aguardando En la oscuridad Las sombras Sobre Innsmouth Radio Novela Versión Completamente Ambientada Más de cuatro Horas de terror Solo por John Silence Radio Hola Estamos de regreso En John Silence Radio Pues ya hablamos Un poquito Sobre el origen Del hombre lobo Algo muy interesante Que pude encontrar Es que todos Creemos Por la concepción Moderna De esta criatura Que puede ser vencido Con una bala De plata Y sin embargo No hay antecedentes Históricos Tan Tan Tangibles De ese Suceso En algunas Zonas De la península Ibérica Esto es en España Y Portugal Hay rituales Consistentes En separar la cabeza Del cuerpo Y arrancar el corazón Del supuesto Hombre lobo Y así como también Hay situaciones Que no encajan Sobre cómo vencerlo También hay situaciones En todo el mundo Que no se ponen de acuerdo De cómo se transforma Por ejemplo Puede ser Como les comenté Una persona Un bebé Que haya nacido Después de sus hermanos Mellizos O gemelos La más común Que conocemos Es ser mordido Por otro hombre lobo La siguiente Es ser el séptimo Hijo varón De una familia Y no haber sido Bautizado Como les comenté También Esto fue Esto es en el sur De América Y son llamados Luisón Otra Es adquirir La capacidad De transformarse El lobo Mediante magia Y sortilegios Como Los que se encuentran Aquí en México Los nahuales Usar una prenda Hecha de piel de lobo Dormir desnudo A la luz De la luna llena Cubrirse Con la piel De un lobo Beber en el mismo lugar Donde lo hubiera Hecho un lobo O ingerir Ciertas plantas Vinculadas En las tradiciones De los pueblos Con los lobos Y la magia negra Como ustedes pueden ver Hay muchas variedades De métodos Para convertirse En hombre lobo Una de las más sencillas Es desnudarse Y usar un cinturón Hecho de piel de lobo Y es una forma En la que supuestamente Te transformas En hombre lobo La verdad es que Yo de ninguna manera Tendría piel de lobo Porque Creo que los lobos En mucha En muchos lugares Del mundo Están en extinción En México Hay lobos Y están en extinción En Inglaterra Los extinguieron Hace muchos años En esa isla Que es Inglaterra En España Apenas los están Reintroduciendo Pero siempre La gente Los ha detestado Porque los lobos Se llevan su rebaño Entonces Como los lobos Atacan ovejas Y vacas Y entonces La gente los odia Sobre todo En Europa Aunque sean animales Que se encuentran En peligro de extinción Y que poco a poco Han ido repoblando Sus territorios Yo creo Que un ataque De un lobo De una manada De lobos Es terrible Y déjenme les explico Que hay una película Que se llama Un día para sobrevivir O cinco días Para sobrevivir No me acuerdo Pero es la historia De unas personas Que viven En una ciudad En un pueblito Más bien De Alaska Trabajan Sacando el salmón Ya saben Mucha gente Se va a Alaska A trabajar En esas enormes naves Que pescan salmón Y que lo enlatan Y después Se supone Que ya se le había acabado La temporada A esta persona En su trabajo Por supuesto Que esta persona Vivía como en una depresión Porque había terminado Su matrimonio Por eso decidió Irse a vivir A Alaska Y porque además Muchas personas Así se van a Alaska Se van a trabajar Y resulta Que Para regresar Al lugar más habitado Que es la ciudad De Anchorage En Alaska Yo tengo muchas ganas De conocer Anchorage Pues se supone Que va una avioneta Hacia Anchorage Con todas estas personas Los últimos Que quedaron De la fábrica Que son como 8 Como 10 Y la avioneta Tiene un accidente Y caen En medio De el bosque Canadiense Que es Yo creo que Es la extensión Boscosa más grande Del mundo Por ahí se va Con Siberia Pero Siberia Es Tundra Y todavía Esa parte De Canadá Y de Alaska Y de Estados Unidos Perdón Es bosque Porque ahí entra Una corriente De los vientos Alicios De las corrientes Oceánicas Del viento Lleva calor Incluso dicen Que Anchorage A pesar de que Se encuentra Más al norte Que la mayoría De las ciudades Canadienses Tiene mejor Temperatura Es más cálida Por esa corriente Que entra Por el Golfo Del Labrador Y que pega Alaska Si tú te das cuenta En un mapa Alaska Está llena de bosques No es completamente Tundra Aunque se encuentra A la altura De Siberia Y no es completamente Tundra Porque un viento Marítimo Le lleva Aire cálido Entonces Imagínense Los enormes bosques De Alaska Y de Canadá De esa parte De esa latitud Del continente Americano Son gigantescos Y entonces Pues ahí están perdidos Estos hombres Y son perseguidos Por una manada De lobos Y se ve exactamente Cómo ataca Una manada De lobos Los lobos Atacan En conjunto Se ponen de acuerdo Tienen un líder Que es el macho Alfa El jefe De la manada Y entonces Empiezan a perseguir A sus víctimas Hasta que las cansan Los van agotando Y entonces Se alimentan De ellos Son muy persistentes Precisamente Esa es la capacidad Y la cualidad Que tienen los lobos En el medio salvaje Obviamente Cuando viven cerca De granjas Y eso Pues es muy fácil Agarrar una oveja Y robársela Pero cuando están En los bosques Lo que tienen que hacer Los lobos Es perseguir A su presa Ya sea Un alce Ya sea Un venado Ya sea Lo que sea Que estén persiguiendo Los lobos Que por supuesto No atacan A los osos Porque los osos Son peores que ellos Yo creo que un oso Puede con una manada De lobos Pero estos animales De donde proviene El perro Los perros Provienen de los lobos Imagínense Pues persiguen Y persiguen Y persiguen Y no se cansan Y no se rinden Hasta que logran Vencer de cansancio A su presa Y entonces ya La devoran Y para esto Pueden pasar muchos días Y por eso Los lobos Deben de comunicarse Muy bien Y deben de saber bien Cuál es su posición En la manada Y el macho alfa Va hasta enfrente Y es el que Coordina los ataques Y hay lobos delta Y omega El omega Es como el más inferior Incluso hasta le hace Bullying la manada Pero sirve En las cacerías Y los deltas Son los que habitualmente Atacan por los lados Entonces No toda la vida Están atacando Van siguiendo A su presa Cuando la ven desprevenida Que está descansando Que está durmiendo En la noche Es cuando se lanzan Se lanzan Y La atacan Por los lados Y por detrás También la viene persiguiendo Y el macho alfa Está enfrente Entonces Si la presa Tiene suficiente fuerza Pues logra esquivar A todos Pero habitualmente Pues llega el cansancio Y los lobos Terminan comiendo A su presa Tienen Extensiones de caza Grandísimas Tienen territorios Los lobos Tienen territorios Y las manadas Respetan esos territorios Hay lobos solitarios Que atacan Por sí mismos Que andan por la vida Solos No tienen manada Son renegados Y son maravillosos Los lobos ¿No creen? Son unas criaturas Yo creo que terroríficas Porque Si tú estás en medio De esos bosques De Alaska O de Canadá Y escuchas Aullidos de lobo Híjole Ya estás perdido Por lo menos Los lobos te avisan Porque los lobos Aúllan a la luna Y sabes que ahí están Pero los osos no Cuando tú ves A un oso Cuando tú ya tienes Un contacto visual Con un oso Ya estás perdido Dicen que no debes De huir De ciertos osos Por ejemplo De los osos grizzly Los osos pardos Debes de hacerte El muerto Y ya no te atacan Supuestamente Y los osos negros Debes de luchar Por tu vida Porque los osos negros No van a detenerse Son más pequeños Pero son más salvajes Más violentos Un oso Es igual de persistente Que los lobos Solo que los osos Ellos Persiguen solos A su presa A menos que sea una madre Con hijos jóvenes Entonces van ellos Con la madre Es muy difícil Yo creo que nadie Sobrevive En el medio salvaje A un ataque De un oso Les han dado Sartenazo Les han dado Con un hacha En la cabeza Los osos regresan Y se llevan A la gente Incluso hace poco Leí una noticia No sé si ustedes Lean el Selecciones Reader Digest Siempre hay Historias de ataques De osos De una persona Que un oso Lo dejó Medio moribundo Y se lo llevó A su cueva Y no lo mató Para que se mantuviera Fresco Y el oso Entró en hibernación Y esa persona Estaba a punto de morir Y fue rescatada Y el oso Se lo llevó Vivo a su cueva No hay manera De luchar contra un oso Ni contra los lobos De verdad Yo creo que Esos animales salvajes Son de mucho respeto Entonces ahora Imaginemos Una situación Crítica Que viene siendo Un hombre lobo Los hombres lobo De acuerdo a las películas Que hemos visto Si tienen como una manada La mayoría Andan en grupos Y que se saben Hombres lobo En películas Hemos visto Que ellos Se amarran Por la noche Para no Ocasionar disturbios Pero hay hombres lobos Renegados Que no les importa Y matan a la gente Se asocia mucho A la imagen Como hippie Como también Estos motociclistas Del norte de américa Que andan por las carreteras De eeuu También se les asocia A ellos A los hombres lobo Hombres altos Fuertes Velludos Musculosos Y que se transforman En hombres lobos Se supone que esa Esa es la característica De los hombres lobo O de lo que hemos visto En el cine Viene de una parte Muy primitiva Muy primal Muy wild Muy salvaje Entonces creo Que si tiene una parte Esotérica y mística Muy profunda Un hombre lobo Algo muy bonito Yo si tengo la tendencia De irme como hacia Al lado de los tótems Es algo muy padre Al final los lobos Son salvajes Son cazadores Entonces los hombres lobo Tendrían que ser cazadores Pero estamos hablando De un hombre lobo En una aldea En Europa O un hombre lobo En una selva En un bosque Donde hay civilización Muy cercana Y donde hay poblados Que están sufriendo esto Incluso en Francia Hace algunos siglos Hubo de verdad Una invasión De hombres lobo Hubo registros De muchos hombres lobo Entonces ¿Existieron o no? Pues no tengo forma De comprobarlo Hay gente Que dice que si existen Yo nunca he visto Un hombre lobo Pero si lo viera Yo creo que Me desmayaría Los hombres lobos Se transforman Y la metamorfosis Es dolorosa Pero suele durar Unos minutos Que te daría tiempo De escapar Pero habitualmente Cuando los hombres lobo Atacan Es porque ya están Transformados ¿No? Esto lo podemos ver En algunas películas Como un hombre lobo En Londres Una de las películas Más aclamadas Por los efectos especiales Durante la transformación Nada que ver con crepúsculo Donde salen hombres lobo Que nomás saltan Y ya se transforman En lobos Son tan conocidos En Europa Que tienen su propio nombre Chequen en cada país En Grecia Licantropos En Bulgaria Barkolak O Bulkotlak En Dinamarca Varulf En Finlandia Imsuski En Holanda Werewolf En Hungría Farkansberg En Indonesia Manuzia Tzerikala En Irlanda Bleditint En Islandia Varulfur En Italia Licantropo En Serbia Bulkotlak En Sicilia Lupumanaru En Rusia Bulkotlak En Polonia Wilkotlak En Romania Varkolak En Turquía Kurt Adam En Inglaterra Werewolf En Alemania Werewolf En Suecia Warulf En Francia Luz Garou En Galicia Lobishom O Lobo d'Axent En Portugal Lobishomen En Brasil Paraguay Argentina Y Uruguay Luisón En Litania Vilkolakis Y Vilcatlakis Y en Estonia Iva Hunt En todos los países La manera en que son conocidos Entonces es una leyenda Muy 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 Propagada por todo el mundo Tiene su teoría Les digo en algunos lugares Es mística Mágica Pero que pasa si te sale Que pasa Que pasa Bueno Lo primero es que tienes que observar O yo lo veo desde esa forma Que es como un oso No es como un lobo Porque los lobos atacan en manada Y generalmente los hombres lobos no Pero si te ataca una manada de hombres lobos Ya nada más No puedes hacer nada Más que esperar que venga un helicóptero por ti Y encerrarte En un cuarto Cuatro por cuatro Con Dos metros de hormigón Porque no hay manera de huir de una manada de lobos Amigos Es que yo quiero ser realista Estamos Viendo la realidad Yo les podría inventar una serie de cosas Por ejemplo Traigan balas de plata Para empezar Ni sabemos hacer las balas de plata Pero supongamos que podríamos hacerlas O sea que podríamos derretir plata y hacer balas En muchas películas Como en la de Stephen King En la de bala de plata precisamente Lo pudieron derrotar con una bala de plata Lo cual me parece muy fácil Porque la mayoría de las personas Que luchan contra hombres lobos con balas de plata Pues no son como especialistas En las novelas En las películas Pero un buen cazador Que traiga un arma con bala de plata Le puede vencer al lobo Puede vencer al hombre lobo Hemos visto escenas De cacerías de hombres lobo En películas Como Van Helsing Y así algunas otras Donde están tratando de cazar el hombre lobo En la penumbra En la niebla Es muy difícil hacer eso Tienes que ser muy astuto Incluso tienes que ser un poco felino Un poco como los apaches Que el bosque no sienta Que estás caminando a través de él Pero la mayoría de todas estas reuniones De gente medieval Que va a cazar lobos Va gritando en el bosque Y va con antorchas No hay forma No hay forma De vencer a un lobo Si vas haciendo ese escándalo Recuerda Es una parte totémica Es una parte natural Es una parte animal Salvaje Tienes que mimetizarte Con la naturaleza Si quieres de verdad Cazar a un hombre lobo Vámonos a los comerciales Y regresamos John Silence Radio El Necronomicon Tiene oscuros secretos Que abren puertas Nadie Nadie Ni siquiera quienes conocen Los hechos relacionados Con el horror reciente Puede decir con exactitud Que sucede con Dumbwich Ritos impíos y aquelarres De los indios Invocaciones a sombras prohibidas Salvajes plegarias contestadas Por fuertes crujidos Y truenos bajo tierra El horror de Dumbwich Radio novela Versión completamente ambientada Escúchala solo en John Silence Radio Por el momento no hay nadie Deje su mensaje Después de escuchar el tono Bueno Sí Soy Alfonso Alfonso Cruz El doctor de Rosario Blanco He tratado de localizarle Pero no había tenido suerte Espero pueda escuchar esta grabación Es este sitio Algo no anda bien Algo no anda bien En este pueblo Suceden cosas que Ayúdenme Ayúdenme a salir de aquí Rosario Blanco Una novela de Jonathan F. Aceves Solo por John Silence Radio La novela de Jonathan F. Aceves Estamos de regreso en John Silence Radio De cómo vencer a un hombre lobo También tiene mucho que ver Con las características Circunstanciales De tu historia Por ejemplo Si tú vas por un bosque Sin armas Y te ataca un hombre lobo Pues no lo puedes vencer Definitivamente No lo vas a vencer Yo te podría decir Ay agarra una rama Y encajasela No O sea En lo que arrancas una rama Ya te Ya te agarró O sea Es un canino Es un cánido Perdón Entonces Ustedes han visto Cómo atacan los lobos De repente Ya te tienen rodeado Y si es un solo lobo Te viene observando 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 Hasta que está lo suficientemente cerca Para que no puedas escapar Se te va a aventar No hay forma No hay forma De que huyas De un lobo Así De la nada Lo que te podría decir Que pudiera ayudarte Es lanzarte a un río Porque entonces Agarras corriente Y te vas por el río Y entonces Ya no es solo Tu velocidad Sino la velocidad Del agua Y hasta donde te lleve Y entonces Podrías sobrevivir Durante la noche Flotando Hasta llegar El día Y entonces El lobo Pues ya no está Durante el día O supuestamente La leyenda Solo sale durante la noche ¿No? Yo no sé Si pudieras Sobrevivir A las aguas congeladas De un río En Alaska O en Canadá Un río rápido Si pudieras Respirar Incluso en esta película Que les estoy contando La de La de 5 días para sobrevivir Incluso hacen eso Se lanzan a un río Y a una persona Se le atora el pie En una piedra del río Y muere asfixiado Muere ahogado Por el agua ¿No? Entonces Estás preparado Yo creo que Si tú vas a viajar Y vas a estar En bosques canadienses Porque Los lobos Están en Europa Hay muchas leyendas De hombres lobos En Europa Pero Europa A pesar de que Tiene zonas Muy agrestes De que tienen lugares Muy boscosos Como Alemania El bosque negro Un bosque impenetrable Enorme Si hay más gente Que en Alaska O que en Canadá O que en Siberia Entonces Yo estoy imaginando Un ataque de un lobo En un bosque De verdad profundo Donde no puedes escapar Incluso aún En el bosque negro Alemán Hay casas De personas Que viven en esa zona Enormes cabañas Por supuesto También en Manitoba Y también en diferentes Zonas Canadienses Pero no amigos O sea El bosque canadiense Son palabras mayores El bosque siberiano Son palabras mayores Incluso en el bosque siberiano Puedes encontrar Hasta osos polares Hasta ese punto Mientras más Te vayas al norte Y en el bosque De Alaska Pues hay muchos Osos grizzly Y hay muchos Osos pardos Y osos de espíritu Que son unos osos Muy bonitos Como color Como dorado Y bueno Así tienes que atacar A un lobo Si es que Te persigue O te quiere destruir Un hombre lobo Es como un oso ¿Cómo puedes vencer A un oso? Pues con un arma Pero si no la tienes Si no tienes un arma Con balas de plata O sin balas de plata Yo creo que lo mejor Es el fuego Aunque en alguna película A un hombre lobo Le lanzan ácido En el rostro En la película de aullido Y el lobo De cierta forma Se detiene Pues tú no traes ácido En la bolsa ¿Verdad? Y el ácido de baterías Pues no quema tan rápido Como ese ácido Que le lanzaron A ese lobo Entonces creo Que lo mejor sería Para empezar Si tú vas a ir A un territorio Donde posiblemente Haya lobos Hombres lobo Pues debes de ir preparado Debes de llevar Ropa abrigadora Debes de aprender A caminar en el bosque La manera correcta De caminar en el bosque Es caminar Como si nadie Te estuviera observando Tienes que entrar A un bosque Y caminar Casi casi flotando Y sin hacer ruido Y agachándote Es la forma De caminar Por un bosque Donde hay Criaturas peligrosas Hay zonas Donde se supone Que si tú haces mucho ruido Los osos Se alejan Pero hay otras Donde los osos Tienen hambre Y si tú haces mucho ruido Se van a acercar Entonces para empezar A mí se me hace muy peligroso Ir a una zona Donde haya osos Y si hay osos Por consecuencia Hay lobos Si no te mata un oso Te mata un hombre lobo ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pues estar preparado Hay algo Que se conoce Como diferentes recursos Para alejar A los osos Uno de ellos Es un gas Es un gas Que tienes que comprar Cuando vas a Yosemite O cuando vas a algún parque Natural De Estados Unidos No puedes trasladarlo En avión Pero seguramente Llegando a ese país Pues encontrarás Tiendas de campismo Muy especializadas Donde podrás comprar Repelente para osos Lo cual creo que Funcionaría Contra un hombre lobo Si se lo das En la cara Directamente Porque eso hace Que les ardan los ojos Y que no puedan respirar Entonces por un momento Va a funcionar La ventaja que tienes Y lo que hace Al hombre lobo Menos peligroso Que un oso Es que el hombre lobo Solo va a atacarte En la noche Según la leyenda Durante la luna llena Y el oso No El oso te va a seguir Día, noche, día Y noche, tarde, crepúsculo Todo el santo tiempo El oso va a seguirte Hasta que te encuentre Igual una manada De lobos Entonces Los lobos y los osos Son más mortíferos Que un hombre lobo Pero el hombre lobo Es una criatura mística Es una persona Que se transforma Entonces Creo que también Podría funcionar Esa parte mística Y energética En la cual tú también Tendrías Que entrar al atavismo ¿A qué me refiero? Que si no Tú no tienes armas Y estás en un bosque Y estás siendo acechado Por un hombre lobo Pues tú también Te tienes que transformar Te tienes que hacer atávico Eso ocurrió En la película De Predator En la película 1 Con Arnold Sebastian Egger ¿Qué ocurrió? Pues que Arnold Se dio cuenta Que el Predator Podía verlo Y se llenó de lodo Se quitó la ropa Dejó de usar armas Y se peleó Y se peleó con él Cuerpo a cuerpo Obviamente Arnold Pues es un tipo De 3 metros Con 100 kilos De músculo ¿No? Y los demás Los otros 100 de hueso Y tú no Pero Hay una ventaja Que si tú logras Realmente Esa conexión atávica Con la naturaleza Mística Seguramente Vas a ser invisible Para el hombre lobo Para empezar Pues porque te vas A llenar de lodo Y ellos usan su olfato Para encontrar Entonces te llenas Todo de lodo Y de cierta forma Ya no puede Saber dónde estás En segunda Entras tú A esa catarsis Como mística Como elemental Y entonces Tú empiezas A tener mayor percepción De las cosas Escuchas dónde Hay un río Vas hacia el río Y escapas Yo siento Que también puedes Entrar en cierto Atavismo Como con el huéndigo Que si estás Siguiendo el huéndigo Que es una especie De hombre lobo Pero el huéndigo Es una criatura Como espiritual Protectora de los bosques Pues no puedes Caer en su trampa Entonces tú también Tienes como que Hacer tu propia locura Y embargarte De tu tótem Y de tus animales De poder Y guardianes Y confrontar Esa energía mística Con tu propio misticismo Seguramente No vas a vencer Pero sí podría Como respetar Esa parte tuya Y como te Podría como observar Como otra criatura Del bosque Y a lo mejor Ya no te perseguiría Entonces tenemos dos formas Repeler un ataque De hombres lobo Como se repele El ataque de un oso O Si no tienes nada Pues hacerte atávico Hacerte como Como una ninfa Del lugar Transformarte Dejar tu ropa Usar Usar lodo O dejarte la ropa Porque hace frío Pero usar lodo Caminar muy lentamente Observar Esa situación Esa situación Que te minimiza Tu energía Y que se canaliza Y se transmuta Con tu entorno Te podría salvar Esto es una parte Muy muy brujilda Como muy huica Como muy Como vida hechiceros ¿Por qué? Pues porque entonces Tu totem protector Se apodera de ti Y te vuelves Otra criatura salvaje Y el lobo Yo tengo la idea De que tal vez El lobo no te reconozca Como una Entidad humana Esa es una idea Que tengo Una sola idea Les digo Repelerlo como si fuera un oso Pero de verdad Es que si no tienes manera Y tienes algunas herramientas Creo que el fuego Lo puede alejar El fuego Y obviamente Traumas Golpes Caídas Enormes rocas Trampas Cosas que podrían Por ejemplo Terminar con un oso Creo que podría terminar Con un lobo Entonces La misma trampa Que le pudieras poner a un oso Se la podrías poner A un hombre lobo Y sin embargo Los hombres lobos Son más locos Se perciben como más violentos Pero podría funcionar Si tú tienes recursos Cazarlo Como se caza A un oso Yo estoy en contra De la cacería Pero estamos hablando Como agarrar A un hombre lobo Y uno de los animales Más peligrosos De la tierra Incluso es el animal Carnívoro Más grande De la tierra Es el oso Y todo lo que pudiera Funcionar con un oso Seguramente va a funcionar Con un hombre lobo Y la bala de plata Porque no podemos dejarla A un lado Es parte de la cultura De la cultura pop De los hombres lobo Pero también En su transformo Pues dice que a lo mejor No sirve Que eso no saben De donde lo sacaron Pero que a lo mejor No sirve Yo creo Que no tendrías Por qué cazarlo No Creo que debería De respetarse Su existencia Creo que si tú Estás en peligro Lo ideal es La graciosa huida Como desaparecer De su vista Como alejarse Y dejar de ser Su presa Para mí eso sería Lo más factible Desgraciadamente La mayoría de películas Y de historias De hombres lobo Nos hablan de criaturas Que ya están Con cierto Parentesco Con la humanidad Y pues ya viven En ferries Ya viven en campers Ya viven Cercanos A las A donde vive la gente Ya viven En esas Este En esos camiones Grandototes Donde andan Como peregrinando En Estados Unidos Más o menos Como el nudo verdadero Así andan Según lo que nos cuentan Las películas Andan en motocicletas Entonces Contra esos lobos Que puedes hacer nada Salirte de su vista O sea Pasar desapercibido No los puedes enfrentar Porque Cuando es una manada Cuando es un grupo Pues son imposibles Pero completamente imposibles A menos que conozcas su guarida Y que tengas por ahí La manera de dejarlos encerrados Y de prender fuego Yo creo que el fuego Es La realidad del fuego Es la clave Pero hay Una forma Igual que con Drácula O sea Como lo vas a Mantener encerrado En un lugar Entonces Lo más inteligente Que podría yo creer O que me podría funcionar Es manejar esa parte Totémica Esa parte Mística Que los lobos Tienen muy profunda Muy arcaica Muy Atávica Caer en lo mismo Y alejarte 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 Ir hacia el sentido contrario Hacia el sentido contrario No dejar huella No dejar Este Marcas No dejar olor Salir de su vista Es muy difícil Porque pues Engañar a un lobo Imagínense Y seguramente Habrá más criaturas Perversas En esa zona Y casi Casi Si eres hombre Pues ya De otro mundo O sea Casi Casi Que si tú Te encuentras En una situación Así Pues Adiós Nicanor Pero Esas son las opciones Que tienes Irte por el río No te digo Que te metas A una cueva Porque ahí Hibernan los osos Entonces No No Irte por el río Si tienes fuego Si tienes esa clase De cosas Reservarlas A veces Ves al hombre lobo O piensas Que lo ves A la lejanía Y traes un rifle Y lo disfaz No le vas a dar Entonces Tienes que reservar eso Hasta cuando tú Creas que está muy cerca Casi Casi son Como tu última Escapatoria Yo creo que Las balas Sean de plata O sean balas normales Dañan a un hombre lobo Si estamos pensando Es que de verdad Que yo me puse a investigar Y no hay Referencias Que realmente La plata funcione Contra ellos Eso es algo Muy moderno Que se empezó a emplear En las novelas Cortas Y en los cuentos De hombres lobo Porque cuando era La época medieval Pues los agarraban Y desprendían La cabeza de su cuerpo Y le sacaban el corazón Entonces también Seguramente Eso podría funcionar México Un lugar lleno de tradición Luces Y folclor Pero no todos los lugares Son tan coloridos No todos los lugares brillan No todos los lugares brillan El sol no toca De la misma manera Los rincones Que han sido olvidados Algunos pueblos Algunos pueblos están perdidos en el tiempo Y son gobernados Por las desoladas Por las desoladas Por las desoladas Timierdias Rosario Blanco Una novela de Jonathan F. Aceves Solo por John Silence Radio Estás escuchando John Silence Radio Otra cosa es que cuando Tú los capturas O los tienes encerrados Al otro día Pues son personas Entonces Lo más fácil Es enfrentarlo Cuando son personas Pues tiene Estás al nivel Pero que te garantiza Que es un hombre lobo ¿Cómo lo sabes? Ahí Ahí radica Lo que ocurrió En el libro de Stephen King Bala de plata Que llega a un sacerdote A un pueblo Y resulta que es un hombre lobo Pero pues nadie podría sospechar de él Porque él es el sacerdote Y sin embargo En el pueblo vive un niño Que tiene capacidades diferentes Tiene que andar en silla de ruedas Y pues por su condición Pues él nunca está Donde está la mayoría de la gente ¿No? Tiene hasta una moto Para especial Para su condición Pero pues vive como alejado del pueblo Y gracias por vivir alejado del pueblo Ha observado Quién es el que está Ocasionando Los asesinatos En ese poblado Y resulta que es un hombre lobo Y resulta que este niño Le dispara Con un cohete De esos que lanzan Cuando es el día de la independencia En Estados Unidos Entonces le da en un ojo Y obviamente Al día siguiente Cuando ya es un humano Y está llevando a cabo La misa dominical Pues el padre Tiene un parche en el ojo Entonces algo que puedes hacer Es que si te llegas a enfrentar con él Tratar de hacer una herida Que pudiera observarse Una vez que es humano Esta herida podría ser Que le quemes la cabeza O que le piques un ojo Pero pensar que Que tú vas a ir a picarle el ojo A un lobo Pues es como mandarte A que le quites el diente A una orca Es como si yo te tiro En medio del océano Y te digo Y regresa con un diente de orca Pues no Es como si te tiro en el bosque Y te digo Pícale el ojo al hombre lobo Es que son cosas imposibles Para nosotros como personas Ahora Siendo un grupo de personas Tendríamos que comportarnos Como apaches Eso es lo que tenemos que aprender Dejar el salvajismo Ser como elfos Andar en el bosque Sin que se escuchen tus pisadas Ojos agudos Silencio Respiraciones cortas Movimientos Así como agazapados Si tú vas al bosque Cantando Y tomando cerveza Y gritando ¿Dónde estás hombre lobo? No va a funcionar No hay manera Si tú tienes que salir de ahí Pues tienes que ir como apache Y si tú buscas cazar al lobo También Porque ellos van a Ellos tú vas a entrar A su territorio de caza Del hombre lobo Y de los demás Que vivan en el bosque Y entonces debes de poner atención Porque si no te sale Juan Te sale Ramón Entonces Si no te sale el hombre lobo Te sale el oso Te sale la manada de lobos O te salen más hombres lobo Entonces No puedes ir así como Como haciendo ruido Veanme Aquí está la presa No Siempre tiene que ser Muy sigilosa la situación Llevar la bala de plata Dicen que lo que funciona Podría ser la fe Hablando de magia Acuérdense Pues si estoy hablando De la parte totémica Y la parte mística Para pasar como una especie De camuflaje Ante un hombre lobo Pues también podríamos pensar Como ocurrió En la novela de It De Stephen King Que no tenemos bala de plata Pero tenemos un arete de plata Y con una resortera Posiblemente sirva Aunque no creo que Con un hombre lobo Sirva una resortera Pero por lo menos Si tú tienes fe En que la plata va a servir Va a servir la plata Pues yo tengo la idea Que cualquier bala En la cabeza del hombre lobo Funciona Yo tengo esa idea Esa santa idea Pero pues ya Cada quien sabrá Cómo puede Cómo puede enfrentarse a él Yo estoy Diciéndoles Lo que yo investigué Si realmente la plata Fuera funcional Se los diría Pero Los registros más antiguos Sobre estas criaturas No tiene función El uso de la plata Pasar desapercibido O Ponerte una piel de lobo Casi casi Como que De dónde la sacas ¿Verdad? Pero Si tienes la oportunidad Pues a lo mejor Podrías pasar desapercibido Creo que es lo mejor Huir Pasar desapercibido Un hombre lobo Al parecer A menos que sea Una persona cercana a ti Y que tenga intereses Hacia tu vida Y hacia tu persona Seguramente un hombre lobo No te va a estar persiguiendo Toda la vida Es muy salvaje Cuando un hombre Se transforma en lobo Es demasiado salvaje Y luego ni se acuerda Lo que hace Entonces Seguramente un hombre lobo No es como un vampiro Que es insidioso Y que te está siguiendo Y que va a terminar contigo Y que no va a descansar Hasta que te encuentre Un hombre lobo No es así Entonces cuando yo digo Que lo más fácil Es que te le escapes Es en ese momento Crítico De que te está persiguiendo De que te De que estás en su territorio Si logras escapar Pues seguramente Al otro día Ya no te va a buscar Pero es muy difícil Lograr Esa clase de hazañas Casi casi Tendríamos que ser Indiana Jones ¿Eres como Indiana Jones? Pues yo hago el intento Yo hago el intento A mí me gusta el campismo Me gusta aprender cosas Sobre la vida En los bosques Tengo una casa de campaña Me gusta acampar Me gusta ir al bosque Tengo que comprender Y aprender Qué clase de plantas Son comestibles Cuáles no Por ahí yo escuché Que los hongos Tú sabes Si son comestibles Si los combinas con sal Hacia el momento De que los combinas con sal El hongo Se pone negro No es comestible Y varias cosas Que he tratado de aprender Sobre campismo Y vida en el bosque Y sin embargo Pues no son los únicos peligros Hay serpientes Están estas cosas Que te ocasionan La enfermedad del Lyme Que se encuentran en el bosque Las garrapatas No te puedes como que Acostar en cualquier lado Porque pues te puede salir Una garrapata Tú ni te das cuenta Cuando te mordió Y tú llevas una semana Huyendo del hombre lobo O huyendo de lo que sea Y de pronto Empiezas a tener fiebre Y pues se acabó Porque ya te dio Lyme Y no vas a sobrevivir Entonces Hay muchos peligros En un bosque Desde lo que comes Desde lo que tomas Desde los hongos Los árboles El silencio Cosas desconocidas Hoyos en el piso Cavernas Ríos de agua rápida Nevadas Lluvias Andar mojado Temperaturas bajas No es demasiado Demasiado salvaje El territorio De nombre lobo No creo A lo mejor En la Europa De Esta saturada Que conocemos Actualmente Llena de localidades De gente De países De redes De internet A lo mejor Ahí Pero en Canadá En Alaska En Siberia No Ahí no En la selva De la Amazonia Yo no me imagino Un lobo Que se encuentra En esas latitudes Nunca hemos visto Algo así Pero no se puede Descartar Otro lugar Perdido Así que Hay hasta Tribus desconocidas Por la humanidad O sea que no han tenido Contacto con la gente En la Amazonia Entonces Amigos Muchos han sucumbido Incluso muchos Han enloquecido Así que ¿Te atreves a luchar Contra un hombre lobo? Pues estas fueron Mis recomendaciones Yo muy certero Yo muy certero Acuérdense que aquí Tratamos de ser Como muy Muy profesionales Y hablar con la verdad Gracias por estar En este programa Me da mucho gusto Les mando un gran abrazo Disculpen mi nariz Que está como mormada Pero es que aquí en México Hay mucha contaminación Por ahí me contaron Me contó el topo Que en Estados Unidos Precisamente Nueva York Los índices De 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 contaminación Cuando el aire se encuentra mal Los índices Imeca Son Eh Cuando son mayores a 50 Ya tienen contingencia ambiental Y aquí en México Es mayor a 100 Entonces yo creo que Toda la vida andamos en contingencia Pero nomás no nos lo dicen Nos dicen cuando ya está muy grave La situación En países como Chile Le dicen Emergencia ambiental Y aquí en México Yo creo que suavizaron el concepto Para que la gente siguiera su vida cotidiana Pero no México es una ciudad Muy contaminada La ciudad de México Tiene mucha contaminación Y desgraciadamente Pues afecta a sus habitantes Y yo soy uno de ellos Ustedes saben que tengo asma Y eventualmente Tengo cuestiones críticas Eh Con los cornetes de mi nariz Que se me tapan Que me da asma Que me da tos Y bueno ya estoy harto Pero aquí me tocó vivir Aunque me quisiera ir a vivir A Mérida Aunque ahorita me estoy quejando Aquí en México Hay 35 grados de calor En Mérida Están en 45 Queridos Ya casi Hacen caldo En Mérida Te cocinan Yo estuve Yo estuve a esa temperatura En Mérida Es increíble Sacas la mano del auto Y sientes que estás en la En la rosticería No es una cosa increíble Estar a esa temperatura Claro Estás de vacaciones Traes una camisita Traes un chorcito Estás tomando agua Es diferente a que vivas ahí ¿No? Quién sabe ya que se sienta Vivir en una zona así Pero muchas gracias Por estar aquí amigos Yo los quiero mucho Me gusta mucho compartir Con ustedes este conocimiento Estas cosas que investigo Al igual que ustedes Tengo mucho amor Por estas criaturas místicas Mágicas Musicales Del Monster Bird Y vamos a seguir hablando De cómo vencer O más bien este No es cómo vencer Sino cómo intentar vencer ¿No? Porque pues sí habrá Quien pueda salir Ganon Pero pues ¿Cuántos han desistido En su lucha contra La naturaleza? Gracias por estar aquí Les mando un gran abrazo Recuerda Comenta Danos like Y suscríbete Cambio y fuera John Silence Radio Desde Norteamérica A una altura De 2.240 metros Sobre el nivel del mar 2.240 metros Sobre el nivel del mar En el Valle de Anáhuac En la ciudad de los palacios La monumental Ciudad de México Para el mundo Para el mundo John Silence Radio Investigador de lo oculto Sigue escuchándonos Hermana y hermana En nuestras manos Está cuidar el medio ambiente Cuidemos el agua Cuidemos el agua Cambia tu regadera Por un dispositivo ahorrador No tardes más de 5 minutos En bañarte Ahorrarás hasta 75 litros De agua Hasta 75 litros De agua No limpies tu patio O la calle Con el chorro De una manguera Aunque te cueste Mi trabajo Solo ocupa Una pequeña Cubeta y una escoba No seas flojo No seas flojo No seas floja Recicle el agua De la ducha Coloca una cubeta Al pie de la regadera Y ocupa esa agua Para lavar áreas De tu casa Cierra 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 la llave del agua Para lavarte dientes Rasurarte Y lavarte las manos Cierra la llave del agua Mientras te enjabonas No seas desperdiciado No seas desperdiciado Evita proyectos químicos De limpieza Son altamente contaminantes Y agresivos Para el medio ambiente Prefiere el uso De sustancias naturales De limpieza Como vinagre Y bicarbonato de sodio Manos a la obra Cuidemos el agua Cuidemos el agua En la voz de John Simon En 1929 Se llevó a cabo Una exploración científica A la Antártida Más de la mitad De los exploradores Perdieron sus vidas En manos de una fuerza De origen desconocido Esta es la historia En las montañas De la locura Versión ambientada Escúchalo solo en John Science Radio Vivimos sin él Podremos hacerlo de nuevo El plástico Es la nueva peste De nuestro planeta Tenemos que erradicarlo De nuestras vidas Si seguimos así En el año 2050 Habrá más plástico Que peces en el mar Peces, ballenas, aves E incluso nosotros Comemos diariamente Pedazos microscópicos De plástico Tóxico para nuestro organismo ¿Cómo podemos evitarlo? Todos podemos hacer Algo al respecto Evita el uso De bolsas de plástico En el supermercado Cargar contigo Bolsas de tela Reutilizables No compres bebidas Embotelladas en plástico En su lugar Rellena de agua Una botella reutilizable Evita el uso De unicel Guarda comida En contenedores Reutilizables Evita el uso De platos Y vasos desechables Lleva tu propia taza Al trabajo Para beber café ¡Salvemos la Tierra! Con tu ayuda ¡Lo lograremos! ¡Ja, ja, ja! Tal vez pienses que nada de esto tiene que ver contigo Pero estás equivocado Nuestro planeta Tu hogar está muriendo Tú puedes ayudarnos a impedirlo No tires basura en la calle No quemes la basura No tires aceite por la coladera Una gota de aceite Contamina cientos de litros de agua En su lugar Deposítalo en una botella cerrada Para ayudar a su manejo Separa la basura Para facilitar su reciclaje Planta árboles y arbustos En tu jardín Y en lugares Aledaños a tu hogar Considera tener pocos hijos Piensa que una familia pequeña Es mejor y menos dañina Para el planeta Disminuye el consumo del auto Y prefiere el uso de bicicleta Hará bien a tu salud Apaga las luces que no estás usando Y utiliza pocos de bajo consumo Desenchufa aparatos eléctricos No estás exento El planeta te necesita Haz el bien Gracias por ver el video